hola buenas bienvenidos un día más a este canal bien hoy ha empezado un nuevo evento que lo podremos comprobar desde nuestro mapa que han puesto garena free fire lo podemos comprobar aquí como he visto en recompensa gratis empieza hoy jueves 16 de abril y durará hasta el 26 domingo vale y nos van a dar unos conejos unos token de conejo está aquí recolecta conejitos se llama tokens conejitos o conejos y vemos que nos van a dar uno por iniciar sesión y tres más por jugar seis partidas de lo que sea vale estas cuentan como clasificatoria clásicas y duelo de escuadras si vas a clásica pues caes en una bomba la explotas cuenta también vale es decir si te si te matas y terminas rápido también te cuentas son seis partidas y te dan estos cuatro tokens hoy podremos conseguir un máximo de 44 conejos de conejo bien cómo donde se canjea y cómo vamos a canjearlo eso vas a hacer esto para entrar ahora mismo no se encuentra disponible un una sección no le han dado una sección sino que toca volver a entrar y salir como estamos haciendo nosotros y en el momento que te sale la noticia tienes que darle a ir es decir vamos a verlo para que veáis ahora mismo bien está cargando las páginas bien regresa a la ruleta mágicas no sale elimina dos premios que no quieres y gana gira los premios si quieres comienza con nueve diamantes un buen royal no una buena ruleta mágica vale jefe de la incubadora vale aquí bien aquí vamos a darle a más detalles donde vemos aquí que sale más detalles vamos a darle más detalles una vez que pinchamos en más detalles nos lleva a la página veis de garena free fire que está perfectamente para esto bien nos dan tres giros gratis vamos a girar uno a ver qué nos toca nos va tocando huevos huevo de kelly girar bien otro huevo de kelly qué mala suerte nos ha tocado dos pero bueno podemos intercambiar tres de y vamos con el que hemos conseguido el día de hoy nos ha conseguido de antonio perfecto vamos a este al huevo de kelly vamos darle a regalar vamos a regalarlo vamos a esperar a ver si nos carga bien el código para introducir sería este voy a hacer una captura para para que lo veis este de aquí sería el código introducir que estoy regalando bien puedes hacer una captura pantalla desde aquí mismo dándole al botón bien ya hemos estamos estamos regalando un huevo el momento como canje hace ese huevo tienes que ingresar aquí el código que he mostrado en la imagen que habéis visto en el vídeo si lo enviáis a un amigo pues enviáis esa captura y el amigo tiene que escribir el código que que por ejemplo si es THGR5432 por ejemplo este es el código amor que a ti te apareció cuando lo quieres regalar pues le dices a tu amigo conocido lo que sea que quieras intercambiar y le das a confirmar una vez que le das a confirmar lo que te hace es darte el huevo del otro personaje que también podemos pedirlo vale podemos incluso pedir porque no vamos a pedir este me gustaría y lo pedimos intercambia huevos con amigos y le damos a pedir en una vez que tengamos tres huevos tres de estos desbloqueados conseguiremos la camiseta a los seis conseguiremos el baúles de caza de huevos y a los nueve huevos al completar el pack completo es decir aquí hay que tener influencia mover hilos y cosas así es decir moverte con los huevos conseguirás la mochila vale el conejito amigo que será esta que mostraré ahora en pantalla bien como decía es es bastante increíble que estén regalando una mochila muy muy guay de estas así de conejo y también como vemos una caja y una camiseta por el evento este de que ha llegado si te ha servido la información no olvides suscribirte dejar un gran like y compartir el vídeo vale gracias gracias